El robot podría llegar a ser considerado el nuevo mejor amigo y aliado del hombre. Su tecnología y fácil adaptabilidad lo convierten en una buena herramienta para realizar tareas en el hogar y en el trabajo. Los robots se están introduciendo en nuestra vida cotidiana. Entonces tenemos que diseñar robots que tengan sistemas de inteligencia artificial para que puedan tener una conversación avanzada con un humano. Tienen que tener sistemas de detección de rostros, de reconocimiento de objetos. Tienen que intercambiar información a través de servicios de la nube y utilizar el Internet de las Cosas para obtener información detallada del medio ambiente en el cual trabaja. Takeshi es un ejemplo de ello. Es un robot de servicio capaz de moverse en diferentes entornos ofreciendo asistencia personal, de limpieza, vigilancia, educación y entretenimiento en estrecha relación con los humanos. Este curioso androide fue donado por la empresa Toyota al equipo de biorrobótica de la Facultad de Ingeniería. Con él, estudiantes de la UNAM participarán en la World Robot Summit 2018 a realizarse en Tokio del 17 al 21 de octubre. Creo que nada está pensado con mucha seguridad. No lo vemos aquí, pero tiene sensores de contacto para en el caso de que se estrelle no se caiga ni tire cosas y no se detiene. También tiene bastantes cámaras que podemos usar tanto para reconocimiento del ambiente y todo lo demás y que tenga una representación correcta del medio. En cuestiones de diseño, pues es un robot amigable. Eso es lo que hemos notado desde que llegó hace un par de meses. Takeshi también participará de forma virtual en esta competencia, por lo que el equipo Pumas ha trabajado en el desarrollo, aplicación y prueba de algoritmos para algunos escenarios que simulan estar dentro de una casa. La prueba en la que nosotros vamos a participar es un reto de robots de servicio, pero en su categoría virtual, es decir, con un simulador. El simulador está hecho con Unity, que es una plataforma para desarrollar gráficos y videojuegos. Esto lo desarrollaron principalmente en una universidad de Japón, pero nosotros estamos utilizando y tratando de hacerlo funcionar. Y del lado de nuestra programación está un sistema operativo para robots que se llama ROS. No es la primera vez que el equipo universitario competirá con Takeshi fuera de México, pero las emociones se encuentran al máximo, ya que son el único equipo de América Latina que asiste a este torneo. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón.